Precisamente en el Congreso local analizarán la solicitud de crédito presentada por el Gobierno del Estado. La solicitud de crédito por 5.250 millones de pesos del Ejecutivo Estatal al Congreso de Jalisco aún no llega oficialmente. Sin embargo, la mayoría de los diputados en el Congreso señalaron que apoyarán un financiamiento que tenga como finalidad impulsar el desarrollo del Estado. Los créditos en sí no son malos, incluso seguramente muchos los hemos usado para refinanciarnos en lo personal. Lo que es importante es ver el destino de ese recurso y el manejo que se le dará a ese dinero. Eso es lo que hay que revisar y hay que ver en qué realmente se va a gastar, qué tan prioritario es el tema para el que se está solicitando un crédito. Mientras que el diputado del PAN, Gustavo Macías Zambrano, dijo que sólo se cerciorarán de en qué se invertirá el dinero, el legislador Bruno Blancas de Morena señaló que de entrada rechazan todo tipo de endeudamiento para el Estado. Es importante que se revise a profundidad y que se tomen las decisiones correctas, sobre todo para no dejar endeudada a la gente de Jalisco. El diputado Salvador Caro de Movimiento Ciudadano explicó que con el crédito se fortalecerán los sectores productivos que quedaron en desventaja tras el recorte presupuestal de la federación, pero además se mejorará la conectividad en todo el Estado y se generarán oportunidades de desarrollo para los jaliscienses. Este paso financiero, en resumen, tiene que ver con empleo y desarrollo, tiene que ver con oportunidades principalmente para los sectores que la tienen más difícil, como los del medio rural, para los jóvenes en términos de empleo y educación y tiene que ver con las mujeres a las que se les abrirán muchos caminos con esta nueva infraestructura de desarrollo. Repito, yo voy a apelar a la altura de miras y a la ausencia de mezquindad. El crédito, de acuerdo a lo que presentó el gabinete del gobernador, se invertirá en Internet para todo el Estado. Más de 300 kilómetros de carreteras, 24 plantas de tratamiento de aguas, un plan de semaforización y para el sistema de transporte denominado Peribus. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias.